Hola a todos, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Perdonad que no haya hecho tutoriales en un tiempo, pero estoy con dos películas a tope y la verdad es que no tengo tiempo para nada. Pero bueno, aquí estamos a la vuelta, así que siempre que podamos hacemos alguna cosa. Volvemos hoy a Nuke. Ha habido alguna gente que me ha preguntado después del otro tutorial que hice sobre cómo importar una cámara desde Unreal a Nuke, que tenía un proceso un poquito complicado. Me han preguntado cómo hacer lo contrario, cómo pasar una cámara desde Nuke hasta Unreal, que en realidad es un proceso un poco más sencillo. Así que vamos a ver cómo es este proceso. For my English speaking friends, remember you have subtitles. Y bueno, ya sabéis, dadle a like, compartid con todos los que podáis para poder seguir haciendo más vídeos. Así que nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues vamos allá. Aquí he bajado de TurboSquid, un modelo de un crucero imperial. Aquí muy chulo. Esto lo podéis ver aquí. Ya sabéis esto cómo se hace. Esto simplemente lo he cargado con un ReadGeo. Y esto es simplemente. Lo he unido todo a una escena con una luz, así que podemos verlo un poquito. Si quitamos la luz aquí se ve poco. Pero bueno, con una luz cogemos todo el detalle. Y lo que he hecho además ha sido crear una pequeña animación de cámara. Es una tontería. Como veis, dos keyframes y si vemos a través de esta cámara, lo que hace esto es a través de 100 fotogramas, pues va haciendo un viaje a través del crucero imperial. Una cosa muy sencilla. Pues vamos a meter esto a Nuke, que en realidad es muy sencillo. Como os he dicho antes, el proceso de pasar información de cámara desde Unreal a Nuke es un poco complejo por el tema del intercambio de ejes. Sin embargo, al revés es bastante fácil, porque simplemente hay que exportar la cámara e importarla. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para exportar desde Nuke lo que tenemos que hacer es crear un nodo que se llama WriteGeo. Fijaos que si queremos exportar la cámara directamente no nos va a dejar. Siempre hay que hacerlo a través de una escena. Sí podríamos exportar esto, pero bueno, vamos a exportarlo todo. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un fichero. Crucero.fbx. No es el mejor nombre, pero allá va. Al darle a fbx nos va a salir aquí varias opciones. Lo que queremos son las geometrías. Queremos el crucero imperial. Queremos las cámaras y la luz. En este caso, no nos hace falta. Ya lo haríamos en Unreal. Quitamos todo lo demás. Y ya está. Pues nada, vamos a ejecutarlo a lo largo de todo. Es decir, desde el... ¿Dónde hemos empezado esto? Perdón. Vamos a ver. Esto está en el 1. Bueno, pues desde el 1. Así que le damos entre 1 y 100 y vamos para allá. Tardará un poquito, así que voy a pausar el vídeo y cuando esté acabado seguimos. Pues ya lo tenemos todo exportado. Acabamos de exportar la geometría y la cámara de... en todos los frames, ¿vale? Del 1 al 100. Pues nada, vámonos a Unreal Engine. Aquí lo tenemos, un editor por defecto. Así que lo que vamos a hacer primero, vamos a importar nuestro crucero. Así que simplemente vamos a buscar nuestro fichero, que lo hemos creado aquí, crucero FBX, y simplemente lo arrastramos. Lo arrastramos aquí. Lo que voy a hacer aquí es combinar las meshes, ¿vale? Porque si no hacemos esto nos va a sacar todas las quincecitas separadas, en este caso que no nos da igual. Vamos a combinarlo e importamos. Tarda un poquitín, pero ya está. Y aquí tenemos nuestro lucero, que lo podemos importar perfectamente. Importante aquí es ponerlo en 0, 0, 0, ¿vale? Que es donde estaba allí. Ese es el origen que teníamos. Aquí es donde está nuestro lucero. Súper chulo. De hecho, creo que vamos a quitar este decorado, que no vale para nada. Simplemente vamos a ocultarlo. Aquí tenemos nuestro lucero y ahora vamos a crear nuestra animación de cámara a partir de lo que hemos hecho en Nuke. Para ello, aquí hay una diferencia en Unreal 5 comparado con Unreal 4, que antes te podías venir aquí a Windows Cinematics y en lanzar el Sequencer. Ahora no puedes. Ahora lo que tienes que hacer es directamente crearte un objeto de Sequencer. Entonces vamos al botón derecho, Animación, Level Sequence, ¿vale? Esto es lo mismo que teníamos antes. Vamos a llamarle a Level Sequence Q0 y así que lo abrimos y tenemos nuestro Sequencer de toda la vida. Ups, perdona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a coger... Bueno, realmente podemos crear directamente una cámara desde aquí. Esta no va a ser nuestra cámara, obviamente. Pero una vez que la hemos creado, vamos a hacer... Antes de nada, vamos a hacer unos ajustes, porque aquí tenemos a 30 fotogramas por segundo. Aquí vamos a ver qué teníamos. En nuestra cámara la tenemos... El proyecto que tenemos aquí está... Si pulsamos la tecla S, aquí nos creamos a 24. Vamos a hacerlo igual, ¿vale? Nos vamos a 24. Y ahora le decimos en nuestra cámara que hemos creado aquí, en Sequencer, botón derecho, Import. Crucero. Abrir. Y aquí hay varias opciones. Una que voy a deshabilitar es esta, Match by Name Only. Porque si habilitas esto, lo que va a intentar es buscar una cámara que se llama Cine Camera Actor. Cuando en nuestro Nuke se llamaba Cámara 1. Entonces no lo va a encontrar, ¿vale? Simplemente lo deshabilitamos y no va a haber problema. Quiere decir que cualquier cámara que encuentre se la va a asignar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer Reduce Keys. Voy a quitarlo también porque eso lo que va a hacer es que si encuentra alguna manera de reducir las claves, lo va a hacer. Yo prefiero que estén todas las claves creadas. Vamos a quitar esto. Importamos. Aquí tenemos, como veis, del 0 al 100. Perfecto. Voy a hacer la animación hasta aquí. Tenemos aquí todas las claves de animación. Ahora vamos a ver si esto se ve bien. Si miramos a través de aquí, de la cámara, y nos vamos al principio, le damos a Play. Pues eso, funciona muy bien. Así que ya está. Así es como importamos una cámara desde Nuke a Unreal Engine. ¡Hasta luego! Bueno, y eso ha sido todo. Hemos visto de una manera bastante sencilla a la vez. La verdad es simplemente importar el mesh, o sea, los objetos, y prácticamente importar la cámara y ya funciona. Así que de esta manera hemos podido crear cámaras en Nuke, que pueden ser con camera tracking o como queramos, y realmente ponerlas en nuestro proyecto de Unreal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!